A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta... Buen provecho. Psicología y ciudadanía. Con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, querida audiencia. Aquí muy ansiosa y atenta de comenzar este espacio de hoy que tenemos una muy grata y rica conversación. Así que quiero, en principio, como siempre, agradecer a Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, a Wilix Arcaya, en la Gerencia de Producción, a Carla Sons, en la producción de este espacio, a José Gregorio González, en los controles, a ustedes, querida audiencia, que nos reciben todos los jueves. Y nos dejan saber su interés acerca de todos los temas que aquí podemos, de alguna manera, conversar a esta hora, donde es tan importante hacer una pausa. Y que tienen tanto que ver con esta cosa nuestra y esta necesidad de ser cada vez mejores ciudadanos, mejores personas. Así que les recordamos que nos pueden encontrar en todas nuestras plataformas por rcr750.com, en YouTube, en Beriscope, en Twitter e Instagram, por arroba rcr750. Mis redes personales, marirami.sic.com, en Instagram, y en Twitter, marirami.sic.com, también, al terminar el programa, como siempre, vamos a, lo van a poder ubicar en el canal de YouTube de la radio, donde estamos transmitiendo ahora en vivo, y luego en el Facebook del programa, este, Psicología y Ciudadanía. Hoy es el 7 de octubre, 7 de octubre, jueves, 7 de octubre, y tenemos, bueno, una importante, digamos, como ubicación, ¿no?, de todo lo que es este tema que nos impone la COVID, y con toda esta nueva cepa, y con toda esta nueva ola, como bien lo menciona el doctor Julio Castro, de transmisión comunitaria, ¿no? Entonces, así que esto se los digo, porque es importante que entendamos, estamos, sin duda, muy cansados con todo esto, pero es importante que tengamos claro que esa inmunidad de rebaño que necesitamos está todavía un poco lejos, y que, por favor, usted acuda, acuda, vacúnese. La vacuna no le va a quitar la posibilidad de infectarse, pero va a disminuir estos, estos, este impacto. Y aquí lo más importante es que ustedes puedan, de alguna forma, este, aún vacunar, cuidarse. Vale la pena, vale la pena que, que sigamos manteniendo todas estas, estas medidas, este, y sobre todo estos cuidados tan importantes. Porque, volvemos a lo mismo, necesitamos, de alguna manera, entender que nosotros, como personas, nos necesitamos como ciudadanos. Nosotros, como personas, necesitamos ejercitar este asunto del cuidado y del autocuidado, ¿sí? En todas las áreas de la vida, nosotros, como personas, necesitamos, de alguna manera, convertirnos en los propios defensores, no solamente de nuestra salud, también de nuestros derechos. El activismo social es un área muy importante en estos tiempos, desde hace mucho tiempo, además. No solamente por las razones dolorosas y lamentables que en nuestro país, desde el año 2016, en esta situación de emergencia humanitaria, luego todo este tema tan difícil en los socios políticos, y más tarde ahora en toda esta situación con el tema de la COVID. El activismo social ha sido un área muy importante, insisto, desde hace mucho tiempo, que ahora, en estos tiempos, además, pues, ha cobrado una, y una relevante importancia de entender en qué consiste el verdadero activismo social, ¿sí? Y sobre todo, como lo titulamos en el programa, activismo social comunitario. Vamos a distinguir, ¿sí? En qué consiste esto del activismo social y el activismo social comunitario. Y para eso, tengo el honor y el gusto de presentarles un invitado muy especial, muy querido para mí, una, un joven, una persona que conocí ya hace alrededor de tres años. Y desde entonces, soy testigo de sus logros, de sus, caramba, también de sus causas, de sus dolores, de sus angustias, en este tema que tiene que ver justamente con el acompañar comunidades. Estoy hablando de mi querido Ángelo Rangel, que nos acompaña, activista social, pero activista social comunitario. Para mí no es lo mismo, y por eso digo, vamos a aprender de sus manos. ¿Cuál es la distinción? ¿Cuál es la diferencia? Porque de jóvenes como él, de ciudadanos como él, muchos de los que estamos aquí, tenemos mucho que aprender. Bienvenido, Ángelo. Hola, Marisol, un gusto, pues, estar en tu programa. Saludar a toda la audiencia, a todo el equipo, pues, de Caracas Radio, por esta invitación. Para mí es un honor y un privilegio, pues, estar aquí. Querido Ángelo, muchísimas gracias, de verdad, por aceptar esta invitación. Y fíjate que, justamente la invitación, Ángelo, que digo, es a que tú nos cuentes, ¿no? Este, porque, ¿cómo nace, cómo se da esto que es una causa de vida, de lo cual yo puedo dar fe, en esta comunidad tan grande, tan ramba, tan, diría yo, desatendida, como es todo el sector del cementerio. Este, pero me parece importante que tú nos cuentes, y que juntos podamos mirar, mostrarle a nuestra audiencia, ¿cómo es eso de que el activismo social, hay un activismo social, y hay un activismo social comunitario? ¿En qué consiste esa diferencia? Cuéntanos, ¿cómo llegas tú aquí? Es importante que la gente lo siente. Bueno, primero yo creo que hay propósitos en la vida que están escritos que uno, pues, no los descubre hasta que los vive, ¿no? Este, el querer ayudar, el poder tener esa empatía y poder reconocer, pues, que el otro necesita, pues, una ayuda, es una cosa con la que uno nace. Yo desde muy pequeño siempre apostaba a eso, desde el colegio. Yo me acuerdo que me mandaban dos arepas, por ejemplo, y si alguno no tenía, pues, pues, lo daban. Y no era precisamente porque es que en el hogar tenía una cultura de solidaridad. No, no, no. Eso salía. Efectivamente, hay muchas cosas que se dicen, bueno, hay cosas con las que tú naces. Pero en el trabajo social yo estoy convencido que también se nace, pero también se aprende. Hay gente que no es que no nació con ellos, sino que quizás no tiene, quizás, romper ese paradigma de dar un paso más, y, oye, quizás, qué van a decir, y todo ese tipo de cosas. Y, bueno, un trabajo social que durante, bueno, yo tengo 28 años, y yo desde que tengo uso de razón, por así decirlo, pues, alguna cosa he hecho, algún escaloncito he subido, ¿no?, con respecto a ayudar, ¿no? Y dicen, pues, que uno es un profeta en su tierra. Pues, yo no sé si yo sí lo he sido, ¿no? Pero siempre he estado involucrado en la comunidad, porque entiendo, pues, primero que la comunidad es lo más vulnerable. Este, la comunidad es a la que más se le promete, por así decirlo. Al pobre, por así decirlo, porque así, pues, se cataloga. Ahorita es absurdo, porque es una sociedad que todos estamos en sobrevivencia, ¿no? No hay un tema de ricos y de pobres, ¿no? Pero es tratar de, primero, estar claro en qué podemos hacer. Desde qué punto podemos ayudar. ¿Qué somos capaces de construir desde las comunidades? Yo creo que más allá de ir a una comunidad y decirle, pues, te voy a acomodar esta cancha, te vamos a poner este comedor, vamos a hacer este tipo de cosas, más que eso, primero es dignificar al ser. Lo otro es decir que, aun cuando hacemos cosas que desde el Estado y desde las autoridades le correspondería hacer, nosotros tenemos que combatir, por ejemplo, uno de los tantos casos es la oscuridad. Si en las cuadras no hay electricidad, pues pongamos electricidad. Con esto no quiero decir, pues, que a nosotros no nos interesa, no, no, no. Es que la oscuridad la vivo yo. Es que el que va a pasar por esa calle, por esa calle, por esa organización soy yo. Entonces, el trabajo precisamente ha sido eso. Y yo siempre lo he dicho, aquí el trabajo social tiene que ir desde la educación. Porque de nada me sirve a mí hacer algo puntual o responder a una necesidad puntual cuando no dejo algo. De nada me sirve a mí construir una cancha y pintarla si no educo al cuidado de la cancha. Porque si nosotros no trabajamos sobre la sostenibilidad del otro espacio, pues lo perdemos todo. Y lo otro es empoderar al ciudadano, empoderar a la comunidad y decirle, a ver, nosotros podemos. La denuncia debe existir, las exigencias deben existir, pero nosotros tenemos que avanzar. Ahorita en esta situación venezolana, donde, bueno, la acción social, pues, para la gloria de Dios se ha extendido muchísimo, a veces siento como que hay cosas como que queremos legalizar, un plato de comida en un comedor hay que legalizarlo. No, no. Yo soy de los que creo que es una circunstancia que nos toca y hay que atenderla. El hambre, pues, no espera. No puede esperar por un acuerdo, no puede esperar porque nosotros nos reunamos y veamos algo. No. El propósito de todo esto es que nosotros debemos atender esa realidad, pero también debemos trabajar por una sociedad donde haya un trabajo, donde la gente se dignifique, y desde allí la gente pueda lograr obtener esos derechos como el de la alimentación y como el de los servicios, como tantos otros, para poder vivir. No quiere decir siempre va a haber pobre, siempre va a haber alguien que necesite, eso es siempre. Pero nosotros no podemos hacer de esto como un plan país. El plan país es dar dignidad, que haya los derechos, que haya todos los derechos necesarios, como el trabajo, como la salud, como los servicios. Eso. Y bueno, eso, muchos me podrían decir, ajá, y después que haya todo eso, pues ya tú no haces nada. No, al contrario. Desde ahí construimos dignidad, porque es desde ahí donde yo siempre se lo digo. Yo, mira, a mí si algo me ha salido muy bien es trabajar con los consejos comunales. Y más allá de la politiquería, que quizás se puede meter, porque es que yo, primero que mi problema no es aquella señora que esté encargada de las bolsas, o que esté encargada del gas, o que esté encargada del problema, no es ella. Ella es uno más. Qué bueno que asume, que asume un rol, que quizás muchos no quieren asumir, que hace la cola, que hace el listado, que es ver, te la voy a dar a ti, te la voy a dar a ti. Ahora, ¿en dónde está mi trabajo allí? En hacer que ella reconozca que el que está al lado es su vecino, más allá de como piensen, que es su vecino, que también la necesita tanto como ella. Y que nosotros no podemos entrar en una guerra aquí por simplemente cuidar, tratar de cuidar una ideología, un sistema nuevo, para nada. Y que aún así, yo no tengo por qué tenerla, tenerla que cambiar a ella su ideología política, y ella venirle a mí a cambiar la mía. No, yo tengo que, con ella, decirle, ya va, trabajemos la dignidad, te sientes bien como estás, esto es bueno, esto es malo, y es desde allí donde debemos construir, y desde ese punto es que lo veo. Qué bueno lo que mencionas, porque mientras tú hablabas, yo escribí aquí algunas palabras claves que tú dices, que tú tienes en tu narrativa, y que para mí, tiene que ver justamente con esa diferencia del activismo social, que es un proceso, un proceso de acción social, de acción con otros, estamos de acuerdo, donde la idea es promover una cantidad de posibilidades, pero fíjate que tú haces una distinción muy interesante entre el reparar, dotar, y el empoderar, y el dar dignidad. Y para mí, esa es como la diferencia sustancial entre el activismo social como gran proceso, y el activismo social que haces tú, el activismo social comunitario. Porque fíjate, esa frase, dar dignidad, va mucho más allá del plato de comida que hay que dar, va mucho más allá del bombillo que tú dices, o de la, no sé, del cable que no está y que hay que poner para que la calle se ilumine, o a lo mejor, no sé, de tantas otras cosas que tú nos vas a contar. Esa es la gran diferencia, que es tomar, que el activismo social no es el, para mí insisto, no es simplemente el hecho de resolver y dar, no, 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 es el hecho de dignificar y como tú decías, de empoderar a la persona en que él, ella, puede hacer cosas para sí. y por eso creo que cuando desaparezca todo esto, decías tú, no, él no va a desaparecer, porque, a ver, ¿qué es lo que no va a desaparecer? La condición humana que necesita ser digna cada vez, eso no va a desaparecer, y eso es lo que creo que de alguna manera tú has logrado en esa comunidad del cementerio, que no es poca, no es poca, no es poca cosa, es lo que quiero de alguna manera como que, como que nos cuente, tú has logrado un movimiento, Ángel Orangel y su gente, lo que tú mueves, tiene una voz, tiene una resonancia en el cementerio, y fuera del cementerio también, pero bueno, pero es ahí donde tú haces sede, entonces, eso es muy importante, Ángel, que tú nos cuentes que podamos saber, porque esto es una práctica de vida, esto es un estilo de vida que tú tienes, esto no es una actividad solamente que tú haces en los fines de semana como voluntario, y no, 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 eso no es así, entonces, ahí creo que está, radica el, el éxito, y al mismo tiempo, la, la importancia de aprender contigo, de escuchando, escuchándote, cómo es esto del activismo social comunitario en el cementerio, qué, qué particularidades tú que conoces comunidades, qué particularidades tú has podido ver, este, porque además, allí, allí entiendo que, allí vives, allí viviste, allí te has formado, allí creciste, has podido tú ver que han ido cambiando y que de alguna manera en este momento se vuelven en esas áreas fundamentales de, de apoyo en tu trabajo. No, sin duda alguna, pues, aun cuando vivimos en la misma ciudad, yo creo que cada, ya tiene su temática, ¿no? Yo, yo soy uno que crea, muchísima gente de otros sectores, pues, me llama, me dicen, oye, vamos a hacer algo aquí, y yo siempre, pues, le digo a todos, mira, yo les puedo acompañar, les puedo decir cómo hacerlo, porque es que no se trata de que Ángelo vaya en Caracas, se trata de como yo vaya mucho en Caracas, o sea, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos, que a veces queremos cubrir tanto que no cubrimos nada, o sea, si yo soy bueno en el cementerio, pues, es un espacio que por lo menos estamos recuperando, y así poco a poco, o sea, este es el, eh, todas, todas esas acciones en base a, yo, yo, siempre se lo digo al equipo con el que trabajo, no seamos egoístas de las cosas buenas, compartámoslas y copiámoslas, si otro tiene cosas buenas, hay que hacerlo, porque es que precisamente eso, a veces perdemos el tiempo en esas cosas que no tienen sentido, que al final tampoco hacemos, ¿no? Aquí efectivamente en el cementerio, sí, sí yo veo una transformación, eh, yo, yo, por ejemplo, los, 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 yo, yo, yo no hago deporte, pero soy parte del deporte, este, y por ejemplo, ellos son de los que muchas veces, pues juegan y, y aquellas palabrotas, y la grosería y la cosa, y entonces siempre estoy con eso, de que no es necesario, o sea, no es necesario, eh, a veces cuando, reparamos y, pues, recuperamos algún espacio, siempre se lo digo, es necesario, eh, eh, recuperar esos espacios, porque a veces el entorno, un espacio oscuro, un espacio lleno de basura, eso, eso al final, trae eso, y no, oscuridad, pero aparte tenemos que mantenerlo, yo, por ejemplo, llegué a un sitio, a un sector, donde, pues, decir, se decidió ponerle un candado al aro, de pelota, para que hubiese un horario, porque, que los muchachos, ojo, y yo se los decía, esas son acciones rápidas, inmediatas, pero, ¿qué tal si los educamos y les decimos, mira, aquí hay personas que duermen, aquí hay personas que llegan cansadas, a la hora del mediodía, pues, hay personas, pues, que hacen el almuerzo, que ir en la casa, y después se cruzan un poquito, y el ruido de la pelota quizás molesta, o sea, es un tema de crear una convivencia ciudadana, no podemos vivir en una sociedad, en una comunidad, en una casa, donde hay una guerra constante, y que todas las medidas sean, de acciones rápidas, y ortodoxas, cierro, abro, fondo, quito, no, porque es que no estoy haciendo nada, porque es que el día, el día que el señor que abre el candado se cansa, pues, se acabó, y vamos a volver y listo, y aparte es condicionar a alguien, a eso, y no puede ser, o sea, yo creo profundamente, y siempre se lo digo a los muchachos, o sea, nosotros tenemos, esto que hacemos hoy, es lo que nosotros vamos a disfrutar, el mañana, nosotros tenemos que tener una visión, de vida, a un largo plazo, y con esto lo estoy diciendo, que pues tenemos el poder de Dios, que llevo mano cuando quiero, no, pero nosotros no podemos, ver la vida desde lo corto, yo no puedo, yo no puedo, actuar desde eso, porque eso no, eso no trae nada, entonces, bueno, hemos estado, constantemente, pues, haciendo, varias labores aquí en el sector, de mil formas, yo recuerdo, que antes de la pandemia, pues, atendíamos a un comedor, aquí en la iglesia de San Miguel, donde se da, 300 platos de comida diario, una maravilla, y recuerdo, que mucha gente me decía, Ángelo, pero es que hay mucha gente afloja, que no sé qué, que no sé qué más, bueno, para mí la caridad no tiene juicio, o lo hago, o no lo hago, porque es que, si no, no lo voy a poder hacer, porque es que, yo en base a lo que veo, tampoco puedo crear un juicio, ¿no? yo lo que le decía a los jóvenes con los jóvenes con los que trabajan con nosotros, es nosotros, si nosotros, que somos los que estamos aquí, no creamos las condiciones, para que se den el paso, y sean parte del proyecto, es absurdo que se dé, no se puede dar, ahora, pero si nosotros le ponemos, para que ellos freguen el envase, y le ponemos el jabón, ellos lo van a hacer, claro que lo van a hacer, y yo recuerdo que, que al principio, pues nos fregaban los envases mal, y yo se los decía, señores, ustedes comen allí, imagínense en donde ustedes comen, y límpienlo, ténganlo en base a eso, a como ustedes quisieran comer, y fue eso, de ir dignificando, de ir dignificando poco a poco, ese comedor, luego, después de, de la pandemia, cuando llega la pandemia, pues nos dicen que, ya no se puede, aglomerar a las personas, y todo ese tipo de cosas, y comenzamos, a hacer arepas, y fuimos entregando arepas, en la calle, y bueno, eso fue, una maravilla, de verdad que sí, porque pudimos atender, pudimos atender una realidad, y no decirle, mira, como llegó la pandemia, hasta aquí llegamos nosotros, cuando termine la pandemia, hablamos, no, porque sencillamente, pues el hambre no espera, y como eso, tantos otros proyectos, proyectos deportivos, proyectos educativos, también tenemos, nosotros estamos saliendo, pues de una situación, de violencia dura, trágica, pues que a todos, de una u otra forma, pues nos golpeó, y fue una situación, que nos hirió muchísimo, mucha gente tuvo que desplazarse, en la misma ciudad, y aún así hoy volvemos, y yo se los decía, de cada uno de ellos, volvamos para construir, eso que en algún momento, quizás vimos mal, que quizás creímos, que bueno, ya nosotros, no teníamos control sobre eso, pues hoy que tenemos el control, hoy que volvemos a nuestra comunidad, a nuestro sector, hagamos de nuestro sector eso, un sector de paz, un sector de convivencia, un sector de respeto, un sector de voluntades, porque si algo necesitamos, en Venezuela, es voluntades, proyectos y acciones, no las conocemos, y las estudiamos muchísimo, pero dar el paso de la voluntad, es lo que quizás, en algunos momentos, fue fallado, y integrar, yo creo, yo creo profundamente, que solo no se puede ir, a ningún lugar, efectivamente, vemos personas, que quizás, damos un paso, mucho más rápido, conocemos, tenemos algunos contactos, bueno, ayúdame por aquí, pero todos somos necesarios, y aún no somos suficientes, todos somos necesarios, es tan necesario, el que reparte la arepa, como el que hace la arepa, como el que busca, la harina, como el que pone el agua, como el que pone el gas, si todo eso, se agrupa, podemos hacer el proyecto, entonces nadie es menos que nadie, aquí todos tenemos un rol, y ese ha sido, pues el éxito, que hemos tenido aquí, en la comunidad, apoyar, apoyar iniciativas, que muchas veces, no son iniciativas propias, sino iniciativas de otras personas, algunos vecinos, que me dicen, mira Ángel, hoy quiero hacer tantas comidas, y repartirlas, bienvenido sea, ahí estaremos acompañando, y pues si falta, también, vamos a aportar, pues desde lo poco, desde lo mucho, que podamos ayudar. que importante, ¿me escuchas Ángel? ¿me escuchas? Sí, sí, ¿me escuchas? ¿me escuchas? Sí, te escucho. Que importante oírte, porque es un poco, el interés está un poquito complicado, fíjate, digo que que importante escucharte, porque es como, ir armando pieza a pieza, todo lo, en lo que tú comentas, en lo que tú cuentas, como es este trabajo, que tú has venido desarrollando, desde hace ya mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, muy chiquito además, más chiquito todavía, creo que eso es importante, Ángel, una cosa que me parece importante, preguntarte, para que nos compartas, tú nos hablabas, fíjate, una vez más, como esto del activismo social, es para la convivencia, esto que tú haces, esto de trabajar con los muchachos, es para la convivencia ciudadana, y una convivencia respetuosa y digna, ¿no? Este, ¿con quién cuentas, Ángel? ¿Quién te apoya? ¿Cómo allá en la comunidad? ¿Quién es tu equipo? Cuéntanos de tu equipo. Bueno, tengo un equipo de jóvenes, y señoras de aquí de la comunidad, este, que bueno, ellos, van a su aporte, de mi forma, yo digo que, esto sin duda alguna, viene de Dios, y viene de esa voluntad, cuando tú trabajas, por las causas justas, pues como que los caminos, se abren, ¿no? Yo no tengo una organización, como tal, yo no tengo un financiamiento, gigante, como tal, sino que son proyectos, que nacen desde la comunidad, eh, con esto no quiero decir, que hay organizaciones, que sin duda alguna, pues, al ver este trabajo, pues, se comunican conmigo, me apoyan, acabamos de terminar, eh, con respecto a las dos secciones de Paz, eh, con Cepaz, y la organización Foro Cívico, y ellos nos ayudaron, a, a recuperar un espacio, como fue un espacio de una cancha, y pues son todas esas, ¿no? Eh, ahí había un detalle, yo recuerdo que cuando ellos me plantean, la, la actividad, eh, yo le mando, pues, todo lo que necesito, pinturas, no sé qué, y no sé qué, y le digo que brochas no, no porque tenemos, sino porque la comunidad la va a poner, y yo le he explicado a la chica, que hablaba en ese momento, y le decía, el sentido de pertenencia, hay que construirlo, y el sentido de pertenencia, es en base a lo que yo aporto, lo que yo doy, y yo les decía, yo por ejemplo, cuando hago murales, y pinto, y todo ese tipo de cosas, cosas como brochas, eh, ese tipo de cosas, no las compro, ni busco que me las financie, porque siempre en las casas, hay alguna brocha, y es, para decir, y el mensaje es, todos podemos dar algo, o sea, no todo puede venir de fuera, no, no, no todo me lo tienen que regalar, yo también puedo aportar, yo también puedo dar, y ahí vamos en base a eso, o sea, claro, efectivamente, habrán cosas que sin duda alguna, eh, nuestro capital, pues, no nos da, pero eso no quiere decir, que hay cosas pequeñas, que las podemos poner al servicio, también de los demás, y, y eso, pues a mí me ha funcionado muchísimo, eh, en todo, en todo este trabajo, pues que, hemos realizado aquí en el CEMP. Es muy importante todo esto que, que nos compartes, porque, te comentaba que es muy importante, todo esto que nos cuentas, porque nos muestra, una forma de hacer el trabajo, como el tiempo de radio es breve, vamos a, vamos a ir a un corte, Ángelo, y vamos entonces, a poder precisar, nuevas cosas, en relación a este estilo, a esta manera, de hacer activismo social comunitario, en el cemiterio, de tu mano, y de la gente que te acompaña, ustedes no se muevan de allí, ya regresamos con Ángelo Rangel, este, a que sigamos conversando, sobre este interesante tema, ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento, y mucho más, escuchas, buen provecho, por RCR 750, la radio que se ve, sintonícenos, a través de Periscope, arroba RCR 750, la radio que se ve, en Global Therap, seguimos comprometidos, con tu rehabilitación física, te ayudamos, a recuperarte, de tu posoperatorio, y en el alivio del dolor, búscanos, en el centro comercial, Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, a través de Twitter, e Instagram, o llámanos, al 0412, 256, 11 04, y no olvides, lavarte las manos, con agua y jabón, y cumplir, con el distanciamiento social, Global Therap, y despídete del dolor, Hola, les saluda Alfredo Yuncosa, y los invito a acompañarnos, a Con Seguridad Radio, el programa pensado, en la seguridad de los ciudadanos, y las organizaciones, Con Seguridad Radio, todos los sábados, a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve, es una interpretación, de tendencias, para tu signo zodiacal, un espacio, guiado, por los movimientos, planetarios, y sus consecuencias, acompaña, a nuestros astrólogos, a descubrir, lo que le deparan, los astros, signo por signo, guía astrológica, todos los sábados, a partir, de las 3 de la tarde, por RCR, 750 AM. Un espacio, que analiza y debate, la coyuntura política, económica y social, de nuestro país, acompañe cada mañana, a la periodista, María Alejandra Trujillo, Palabras más, palabras más, palabras menos, Palabras más, palabras menos, informes, entrevistas, análisis, y discusiones, sobre los temas, de actualidad, es lo que más, te puedo dar, es lo de siempre, Palabras más, palabras menos, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR, 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos, el doctor, José Eduardo Troconis, y sus especialistas invitados, le ayudarán a obtener, cada semana, el secreto, para mejorar, su calidad de vida, en RCR Salud, usted podrá comprobar, la veracidad, de las tradicionales, técnicas, y últimas tendencias, que se divulgan, acerca de la salud, y la medicina, en nuestra sociedad, hay mucho más dedicación, y hay mucho más experiencia, tenemos las herramientas, RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR, 750 AM. Les habla Claudia Macero, y los espero, todos los jueves, a la una de la tarde, en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico, e irreverente, para escucharnos, y debatir ideas, junto a jóvenes que creen, y defienden, la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves, a la una de la tarde, por RCR, la radio que se ve. RCR, 750 AM, porque lo bueno, une. Usted escucha, buen provecho, por RCR, 750, la radio que se ve. un aislado, un aislado, un aislado, un aislado, un aislado, Estimada audiencia, aquí estamos de vuelta Bueno, con estos temas difíciles del internet pero aquí estamos con Ángela Rangel, activista social comunitario, trabajando por esa convivencia ciudadana ¡Gracias! Música Bueno, querida audiencia aquí estamos de vuelta superando algunos más técnicos con el internet como ustedes bien saben y estamos en esta rica conversación muy testimonial y muy empoderada, diría yo de nuestro querido Ángelo Rangel activista social comunitario trabajando por una convivencia ciudadana digna y empoderada en el cementerio Mi querido Ángelo creo que es una pregunta obligada también conocer ¿Cuáles han sido para ti los principales desafíos y dificultades que sientes que has tenido que enfrentar y de ellas aprender? Mira el caso de la violencia ha sido difícil incluso el caso de realizar el activismo social porque a veces uno termina como incomodando a factores políticos o a algunos factores pues que que hacen vida ¿no? y entonces ¿por qué nos pasa? a veces llegamos a un sitio estamos haciendo alguna actividad entonces nos llegan a quien le pidieron permiso que hicieron ha pasado poco pero son situaciones pues que uno tiene que enfrentar y en este y en este campo de liderar la gente habla con él entonces bueno afortunadamente siempre hemos salido al paso con eso lo otro también pues es la la juventud y la y la sociedad tan golpeada pues a la a la que toca hacerle el trabajo ¿no? porque eso es lo lamentable pues pues que primero que yo yo siempre lo he dicho yo creo que la sociedad venezolana es una sociedad que se resignó sino una sociedad que está en sobrevivencia y por eso anda en en este correr diario en ese quizás en algunos casos pues pareciera no importarle pues lo que le puede suceder al otro pero es que eh es precisamente eso es en el mira llegó el agua llegó la luz llegó esto la otra eh la casa el trabajo entonces afortunadamente pues siempre hemos sido bien atendidos bien recibidos en cada una de las comunidades eh incluso cuando pues hay eventos y algunas actividades pues proselitismo de algún partido pues siempre tratamos de llegar a acuerdos de modo de de no coincidir eh respetando pues también esos criterios eh que podemos ver pues muchas veces pero ha sido eso ángelo yo celebro y además me encanta escucharte decir como en el segmento anterior tú hablabas de cómo para ti ha sido tan importante trabajar con los consejos comunales y había una no te quería interrumpir porque me parecía absolutamente maravilloso escucharte lo decir porque tú eres un hombre joven porque tú trabajas con jóvenes porque tú nucleas a tu alrededor en ese equipo gente mayor mujeres me refiero mayor me refiero a mujeres más grandes que tú sin duda hombres más grandes que tú en pos de esta idea central que hemos visto la convivencia ciudadana digna y me llama muchísimo la atención y lo quiero destacar como tú haces mucho énfasis en esto del trabajo con los consejos comunales y donde la idea no es es poder entender que somos personas por encima de los pensamientos y de los pensamientos políticos y de las maneras y las visiones la ideología como tal en ese sentido Ángelo yo te diría que no podrías tú sobre todo para quienes nos escuchan porque hay mucha resistencia Ángelo tú lo sabes a esto de trabajar justamente con quien piensa distinto de mí a esto de trabajar con quien siento que bueno son los incluso son los causantes de lo que nos pasa hay mucha resistencia al respecto y yo me parece importantísimo reconocer contigo cuáles son esos esos digamos como esos elementos básicos fundamentales que tú has tenido que poner en funcionamiento para lograr ese trabajo bueno yo una de las cosas que tanto pues siempre le digo a las personas pues que los extremos son malos primero porque nos desmarcan del centro y eso es malo yo creo en que nosotros como sociedad debemos volver no sólo a la raíz democrática que es por lo que luchamos y sino a eso también es al reconocimiento de que somos de pensamiento distinto de que cada uno es diferente de que cada quien puede aportar según su condición y según lo que crea que es bueno y desde allí pues yo lo he trabajado con esto no quiero decir que en algunos momentos pues nos han nos han dicho pues mira nos ponen alguna propaganda política alguna cosa pues hasta eso hay que manejar hasta eso hay que saberlo manejar porque es que yo no le puedo decir a una comunidad no voy a trabajar contigo porque sencillamente que hay un poder político que no me lo permite porque es que para mí el poder lo radica en el ciudadano y cuando el poder radica allí hasta esos que hoy te pueden limitar a hacer alguna acción fueron elegidos por ti entonces es desde allí donde yo siempre se lo digo a las personas entiendo que muchas de esas personas pues en este caso de consejos comunales ellos trabajan en junto a esas plataformas pues del estado y les bajan su directriz de que mira tiene que ser así tiene que ser así yo no yo no yo no le voy a caer allá porque esa persona sencillamente está cumpliendo un rol que se le dio ahora bien lo que sí siempre se le deja claro pues en esas acciones es decirle ya vamos aquí esto hay que llevar la consulta esto se quiere esto no se quiere porque eso ha sido en el gran problema pues que desde mi visión pues yo lo he visto desde el ámbito político no hay consulta no se pregunta no se dialoga y de paso se sataniza la democracia y la democracia si no va de la mano con la convivencia y con el respeto pues sencillamente es lo mismo que lo que queremos combatir nosotros debemos trabajar primero con una sociedad pensando eso que 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 importante que importante porque fíjate de lo que tú estás hablando es de una de un proceso de insisto de de construcción de ciudadanía de lo que tú estás hablando es de un proceso de modelaje y de y de cómo vamos de alguna forma pues a establecer nuestros nuestros límites para la convivencia límites además necesarios porque eso es lo que es la convivencia ¿no? este los límites siempre son necesarios en las relaciones personales en las relaciones íntimas y en las relaciones por supuesto comunitarias mucho más Ángelo fíjate a mí me parece interesantísimo que por ejemplo alguna persona que te está escuchando este y está reconociendo toda esta cantidad de conceptos que a los teóricos y a los profesionales del área de las ciencias sociales del trabajo social de la psicología de la sociología muchas veces les cuesta trabajo llevar a la práctica como lo has podido hacer tú desde esa pasión desde esa pasión y desde ese aprendizaje que tú has hecho parte de tu vida entonces en ese sentido por ejemplo que alguna persona que te esté escuchando y quiera conocer quiera vincularse quiera aprender contigo cómo cómo dónde dónde cómo cómo puede de alguna manera acercarse a la comunidad del cemeterio bueno este pues me podrían ubicar por mis redes sociales twitter angelo ram fair instagram angelo rangel guión uno facebook angelo rangel y pues o mi número telefónico que es el 0414 280 4723 y yo con toda disponibilidad pues aportaría aportaría porque yo estoy convencido de que cuando una persona sencillamente pues se pone en comunicación contigo para ver cómo cómo proyecta algo ya esa persona tiene algo y uno lo que hace es pues como nutrir un poco más esa esa acción pues que quiere hacer yo y y en esto yo creo que también debemos resaltar y es el tema de que nosotros como sociedad pues no tenemos que que reconciliar ¿no? qué importante eso que mencionas porque justamente para allá para allá iba en la oportunidad que yo tengo el gusto de encontrarme contigo tenía justamente que ver con este tema de la formación y lo que es perdón y reconciliación y yo sigo pensando que bueno para muchas personas hablar de perdón y reconciliación en nuestro país en estos tiempos es casi es casi una un insulto una mala palabra como decía esto al principio ¿no? este y resulta que nosotros juntos hemos transitado y hemos aprendido cosas que yo en lo personal sé que tú has podido este llevar a tu trabajo en la comunidad con la comunidad y para la comunidad tú nos podrías contar cómo ha sido ese tránsito en relación al perdón y la reconciliación en tu trabajo mira la experiencia de perdón y reconciliación lo cual yo creo que pues la vida no me va a alcanzar para agradecer tanto a la Fundación Esperen de Colombia como a Paz Activa que a ellos mi reconocimiento que fueron pues lo que atrajeron aquí al país por así decirlo fueron ese enlace ha representado un crecimiento como persona sin duda alguna primero ver con otros ojos primero reconocer el sentido real de lo que significa perdonar y lo que significa reconciliar yo vengo de un caso pues relevante pues que mañana pues lo recordaremos que es el caso del concejal Fernando Albaño lo cual durante nueve años trabajé como su asistente y ante toda esta situación que mañana se cumplirían tres años cómo avanzar ante esto que es una cosa pues que te golpea totalmente y tú dices mira todo lo que ves es malo ¿no? y yo creo que precisamente la gracia radica en tu poder superar todas esas cosas y superarlo no se trata de olvidar o decir que bueno los que cometieron esos delitos pues son mis hermanos y bueno ya el hijo no, no, no se trata y radica precisamente en que todas esas cosas me tienen que dar a mí la madurez y la fuerza para yo luchar por la reconciliación por el perdón y por la justicia diferente a eso porque el gran problema es el ojo por ojo claro y eso no nos permite avanzar no nos permite yo lucho pues por esa sociedad una sociedad donde nosotros nos podamos reconciliar y la reconciliación se trata también pues de la convivencia el poder reconocer que el otro aún en sus debilidades en sus errores porque los existe porque todos los cometemos aún en eso hay algo bueno en él hay algo bueno totalmente eso no quiere decir que que la justicia no debe hacer su labor claro que la debe hacer claro que todos deben cumplir su rol pero el rol no puede ser que yo sea el juez el abogado el que condena y también el que libera eso como sociedad no no nos permite avanzar yo yo suscribo cada una de tus palabras que la hemos compartido en muchos momentos pero que escuchándote en este instante frente a nuestra audiencia pues me produce caramba muchísimo y profundo respeto por ti y creo además como tú bien lo dices que la reconciliación además es la generación de pactos y los pactos los acuerdos no los podemos hacer si no si no hay la garantía de la no repetición y como tú bien lo dices de la justicia entonces no estamos hablando con mucho respeto no estamos hablando de posturas ni románticas ni positivas acerca del perdón y la reconciliación estamos hablando de posturas otra vez que tienen que ver con la construcción de ciudadanía digna y con el empoderamiento de la gente tal y cual tú nos los has dejado y nos los has mostrado en esta grata conversación del día de hoy Ángelo me parece importante si pudiéramos y por eso le insisto a la audiencia este programa lo van a poder volver a escuchar y a encontrar gracias a que nuestra querida Radio Caracas tiene este espacio en YouTube donde hay un canal y podemos volver volver a recrear esta conversación y muchas de las que hemos tenido pero concretamente en esta Ángelo que va que yo siento que además de un joven responsable un joven ciudadano un joven como dice alguien aquí en la audiencia nuestra querida por cierto saludos Marta Tineo Ángelo ejemplo de buena voluntad un joven de buena voluntad este se dirige a una audiencia mayor y a una audiencia como él ¿cuál sería ese mensaje Ángelo a los jóvenes que puedan estarte escuchando a la gente que pueda estarte escuchando además de todo lo que has dicho que para ti sería como el mensaje clave el mensaje motivador en esto acerca de un activismo social comunitario como el que tú ejerces como el que tú llevas adelante en el cementerio en Caracas bueno mi mensaje a todos los que nos escuchan y los que nos van a escuchar con los que compartiremos el mensaje es que construyamos el país que soñamos y el país que queremos y ese país tiene que ser distinto pero el actual tiene que ser diferente tiene que ser distinto reconozcamos pues en cada una de las personas porque servimos a un ser tan igual que nosotros yo creo que si algo necesita el mundo es volver a reconocer al ser al ser como lo que es una persona pensante una persona con sentimiento una persona llena de virtudes también tiene errores sin duda pues el mensaje es a ese es a construir pues una sociedad yo creo que era importante construir esa sociedad de perdón y reconciliación donde los pactos donde las conversaciones donde el diálogo no sea solamente un eslogan o no sea solamente una propaganda cursiva o bonita o de querer mostrar una portada de que algo estamos haciendo o no sino que se vea desde los hechos desde la labor desde la acción que tengamos día a día nosotros no necesitamos tener grandes organizaciones nosotros no necesitamos tener grandes cantidad pues de dinero y de recursos para hacer el país se hace desde un buenos días desde un no botar la basura en la calle desde un ayudar a alguien pues que lo necesite y esto empezando pues con el prójimo y el prójimo es aquella persona que está próxima a nosotros pues puede ser en la casa puede ser el vecino puede ser en la comunidad y puede ser sin duda en el país entonces mi mensaje es eso yo creo que Venezuela es un país que durante tanto tiempo no ha muerto sigue construyendo sigue tejiendo sigue haciendo país entre tantas organizaciones y no tengo no tengo duda de que desde la reconciliación desde el perdón desde los pactos desde los acuerdos que vayamos construyendo cada una de esas personas que tanto como yo porque yo soy uno en el mar de la cantidad de personas que como yo hacen este este trabajo pues sin duda alguna vamos a tener fruto pero vamos a tener fruto y a los jóvenes como yo pues invitarles a que este país pues nos toca armarlo hoy yo siempre le digo a los muchachos nosotros estamos en un llano en un llano que quizás hoy está quemado sin planta pues a veces mejor pues hay que abrir la tierra echar semillas y estar pendiente pues de cuidar esa planta que sin duda alguna es la que nos dará sombra en los momentos pues de turbulencia pero también es la que nos dará oxígeno en los momentos que creamos pues que que necesitamos mi querido ángelo yo sola solamente me queda por agregar dos cosas una que celebro que el tiempo el tiempo en el que tú hablas de esta construcción es presente y creo que eso tiene mucho valor esta construcción de este país la estamos haciendo la estás haciendo y la gente que nos escucha la puede hacer en la vida cotidiana tú lo acabas de ilustrar mejor imposible y quiero destacar eso esa construcción es ahora esa construcción no es cuando ocurran cosas esa construcción es ahora a cada momento y en cada área de nuestra vida y la segunda cosa que no me queda sin duda no me queda caramba digamos más que agregar y más que sencillamente comentar es el agradecimiento a ti por este espacio por esta conversa tan absolutamente sentida testimonial motivadora sobre todo en estos tiempos sobre todo en estos tiempos que no solamente por la COVID sino por tantas cosas que vemos y que vamos a seguir viendo porque es este proceso de transformación social ciudadana de la que tú crees la que tú estás llevando adelante y en la que por supuesto allí nos encontramos y creemos que esa es la vida así que quiero quiero darte las gracias quiero dejarte reiterarte que este espacio es tu espacio cuando quieras cuando tengas cosas por comunicar cosas que quieras dejar saberle a la gente interesada en esta construcción de la ciudadanía esta es tu casa ¿vale? así que agradecida Ángelo a esta oportunidad agradecida con ustedes también quiero así mismo darle por supuesto las gracias ya acercándonos al final del programa por supuesto como siempre reiterarles y decirles esta conversación de la que ustedes pueden extraer ideas sentimientos mensajes la van a volver a tener a la disposición por todos los canales que le hemos comentado sobre todo en nuestro canal de YouTube de la radio y en el Facebook del programa psicología y ciudadanía y en Instagram en nuestro Instagram por supuesto también la van a encontrar agradecerle entonces a Jaime Nestares en la dirección general de la estación a Willik Sarcaya en la gerencia de producción a Carla Sons que siempre nos ayuda a resolver estos temas en internet a Gregorio González en los controles y a ustedes querida audiencia que nos acompañan a pensar a reflexionar a hacer una pausa a esta hora del día justamente en relación a estos temas de psicología y ciudadanía no me queda más que desearle a Ángelo y a ustedes todos buen provecho psicología y ciudadanía con la psicóloga Marisol Ramírez RCR presentó buen provecho síganos en Twitter como arroba RCR 750 la radio que se ve